Hoy os traigo una review del mod del vampirismo, donde puedes ser cazador de vampiros o vampiro en sí, con algunas habilidades como esta de aquí, que puede ser un burciélago. El vídeo se estructura de la siguiente manera. Lo primero, cómo ser cazador de vampiros, sus habilidades, sus niveles y todo, y después cómo ser vampiro. Antes de empezar hay algunas cosas que tienes que saber con este mod, te va a aparecer en algunas aldeas este bloquecito de aquí. Te puede venir, como ves ahí, de vampiros o de cazadores o en blanco. Si tú le das clic derecho, lo vas a hacer tuyo. Yo ahora mismo, como estoy de vampiro, pues no me deja hacer nada. Pero por ejemplo, ahora que soy cazador, si yo le doy clic derecho, lo que empiezo es una raid. Pueden venir cazadores a tu aldea siendo vampiro, pueden venir vampiros a tu aldea siendo cazador. El caso es que la otra facción, siempre que tengas una aldea de una, puede empezar una raid. Y ahí arriba, la barrita que estás viendo, la azul, son los cazadores y la otra son los vampiros. Y te pone ahí según vaya avanzando. Quieres que avance, como ves, mira, ahí se están pegando, pues tienes que ayudar a uno u otro según lo que a ti te beneficie. Otra cosa que tienes que saber es que según la facción que seas, vas a poder usar un arma u otra. Aparte de tener unas habilidades u otras, y otra cosa que te voy a decir es no puedes desbloquear todas las habilidades. Sí que te voy a dar una recomendación, y es que cuando elijas qué facción quieres saber, cuanto antes busques un pueblo y lo reclames de esa facción. En cuantito seas de esa facción, reclama un pueblo, hazme caso. Esto nadie te lo dice, pero para un futuro vas a necesitarlo. ¿Por qué? Porque teniendo una aldea tuya, va a haber un señor que puede spawnear, que es el que te va a ayudar a subir a nivel máximo. No te digo más, ya lo verás luego. Vamos a empezar por hacernos cazador. Para hacernos cazador necesitamos ajo, pero claro, tú me preguntarás ahora que dónde conseguimos ajo. Realmente tenemos dos opciones. La primera opción es encontrar esta casita de aquí, que vemos que tiene un cuadro con colmillos. Esta casita del colmillos tendrá los ajos aquí detrás. Ya que es complicado encontrarla, no te recomiendo que te gastes los ajos. Plántalos y cuando tengas varios, si tengas una fuente ya que no se te van a gastar, pues entonces ya lo usas. Obviamente esto es un consejo, todo lo que quieras. La otra opción que tenemos es estas construcciones de aquí, que son construcciones de cazadores. Que como vemos es como un pueblo, es como un cerrado, pero tiene una torre en medio. Pues bueno, en estas construcciones, si tú entras dentro y miras en los cofres, puede ser que te encuentres ajo. Aparte de armas y lingotes y cosas interesantes. Lo que sí te recomiendo es que si encuentras esta casa, márcala. Una vez tengamos el ajo, vamos a construir esta jeringuilla. Con dos bloques de cristal y un panel, es muy sencillo. Una vez la tengas hecha, con esa jeringuilla vamos a ponerle con un ajo en una mesa de crafteo. Y nos va a dar una inyección de ajo. Con la inyección de ajo vienes aquí a la casita, esta que te he dicho antes del entrenador de cazador. Y buscas esta silla. Cosa que si no estás aquí, si no la has encontrado y has encontrado el ajo en la torre, la mesa, la silla, la puedes craftear. Se hace con siete lingotitos, una de lana de cualquier color y un frasco de cristal. Y una vez tengas la silla y tu inyección de ajo, con la inyección de ajo en la mano, le das clic derecho a la silla y te va a envenenar. Bueno, yo no me he envenenado porque estoy en creativo. Pero si me pongo un survival, ves, bueno, ya se me acaba de quitar. Te he envenenado durante diez segundos, no te preocupes que no te va a matar. Una vez se te quite el veneno, que a mí no me ha dado porque estaba en creativo, ves que ahí debajo se me pone un nivel. Un nivel aparte de la experiencia que tú tengas. Ese es tu nivel de cazador de vampiros. O de vampiros, si eres vampiro, claro. Si no puedes acceder al menudo vampirismo, te recomiendo que te vengas aquí a la configuración de teclas y lo cambies, que está aquí. A mí en este caso, pues, lo tengo en la P, aquí sí me sale. Y aquí como ya soy nivel uno, tengo la pantalla de habilidades. No os preocupéis porque vamos a ver qué es lo que se hace cada una para ver cuál es la que más te interesa a ti. Pero como veis, lo interesante no empiezas hasta nivel cinco, que es cuando ya puedes elegir una de las ramas. Al ser nivel uno tienes poca cosa, pero bueno, lo que sí que tienes es que no te vas a poder convertir en vampiro si te mueres de un vampiro. La única manera que hay de convertirte en vampiro es que tú mismo te quites el tema de cazador, que luego al final te explico cómo. Ahora lo que yo te recomiendo es conseguir esto de aquí, una estaca, se hace con un palo, un tablón y un palo. Y como veis, tiene poco daño, tiene tres de velocidad de ataque, pero tiene dos de daño, hace muy poquito daño. Esto es para que a la hora de matar a un vampiro, te dropee lo que necesitas para subir de nivel. Para matarlo rápido y no tienes que tirarte 30.000 daños con la estaquita, pues lo que sí te recomiendo es que tú le pegas un par de golpes con una espada cualquiera y después ya le intentas matar con la estaca. De esta manera, a la hora de morir, te va a dropear dos cosas, esto que es la sangre de vampiro y esto de aquí que es el alma. Ambas cosas guárdalas porque la vas a necesitar. Ah, bueno, y también te va a dropear esto, que se me olvidaba, los colmillos. Todo esto, guárdalo porque lo vas a necesitar. Los primeros cuatro niveles lo vas a poder subir de esta manera, con cualquier cazador que tú veas por ahí, por el mapa, tú le das clic derecho y puedes interactuar. Te dice, por favor, dame una botella más de sangre. O tú le coges la sangre de vampiro, la haces así, le das a subir de nivel y como ves ahí abajo, pues ya me pone un 2, ya soy nivel 2. Ahora, como ves, si yo le doy a la piel, le doy aquí habilidades, pues sí que me puedo aprender ya la segunda habilidad, la nivel 2, para matar instantáneamente a cualquier vampiro que baje del 35% de su vida. Le damos aquí, lo aprendemos y le damos a hecho, perfecto. Ahora con la espada vas a poder matarlo mejor, como te he dicho antes, le das un par de golpes con una espada de hierro mismamente y ya que le des uno o dos golpes ya con la destaca, ya mueres. De nivel 2 al 3 ya te pide más botella. Vamos, que los primeros cuatro niveles solamente son botellas de sangre. Le das a subir de nivel y una vez estemos en el nivel 4, como ves, ya no podemos hacer nada. Ahora para subir al 5 y del 5 en adelante vamos a necesitar otros ítems. Entre ellos lo que tengo en la mano, que es un libro vampírico, esto lo tienes que encontrar. Para conseguir el libro esto es una de las entidades que lo puedes encontrar y son unos cazadores avanzados, que por cierto también te pueden dar ajo, que de hecho yo he matado aquí y me han dado ajo. Lo que pasa es que el tropeo no es fácil y obviamente si somos cazadores no vamos a matar a los compas, ¿no? Pues la otra entidad que sí que podemos matarte para conseguir el libro es esto aquí y son vampiros avanzados también. Otro ingrediente que necesitas para subir de nivel son un botecito ese de sangre, el libro que te he enseñado, lingotes de hierro y de oro, libros y colmillos. Ahora te explico. Necesitas hacer esta mesa que es la mesa de investigación del cazador, que se hace con madera, libro, colmillo y ajo. Que está en la casa del cazador, que si ya la has encontrado, pues ya no hace falta que la consigas hacer o que la tengas que fabricar. La puedes quitar y te la llevas a tu casa o la quedas aquí, como tú quieras. Tienes que poner los colmillos en el símbolo del colmillito, los libros vacíos los tienes que poner aquí adelante. El libro que te he enseñado cómo se consigue se pone al final y aquí se pondría la sangre, lo que pasa es que para el nivel 5 no hace falta sangre. Te va a dar esto de aquí. Es un librito con el nivel 5, pero esto se lo tienes que dar a este caballero de aquí, el cazador entrenador de vampiros. Que tú lo pones aquí y te dicen, oye, no, aquí me hacen falta 5 lingotes de hierro. Tú le pones aquí, le pones pa 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 pa, ahí, 5 lingotes de hierro. Y ahora como veis ya estoy en nivel 5, si yo le doy aquí a la P y le doy habilidad, me puedo bloquear la tercera habilidad, me puedo bloquear la cuarta y ya puedo elegir una de las ramas. En este caso es la destilación, la alquimia o el tema de armas, pero bueno, el tema habilidades más adelante. Por cada nivel vamos a necesitar una tablita que es la que le hemos dado aquí al compadre, pero lo que te va pidiendo te lo va diciendo. En este caso pues faltan 10 lingotes de hierro. Hay que hacer lo siguiente, no te preocupes, ves aquí ya te va saliendo lo que necesitas, ya no vas a necesitar colmillos porque aquí no te los marca. Pero aquí ahora sí que te pone falta 1 de sangre pura, 1 para este ritual. ¿Esto qué es? La sangre de vampiro normal que conocemos es esta de aquí, pero es que hay otras que son estas de aquí que son muy bonitas. El frasco es muy bonito, es amarillo, está mucho 1. Pero esto tiene niveles de pureza. Como veis yo me pongo encima, aquí en esta pone sangre de vampiro, pero aquí pone sangre pura, pureza 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5 y 5 de 5. Este es el nivel de pureza que tiene la sangre y lo tropean otros vampiros que no son los normales. ¿Ves que son dos que se están pegando de hostia? Bueno, que se estaban pegando de hostia, vamos a aclarar la situación. Este es un varón y esto es lo que te dropea la sangre pura. ¿Ves que pone nivel 2? Bueno, pues en este caso si yo mato a este ser me va a dropear una sangre de nivel 2, una sangre pura de nivel 2. Pues estos seres, como ves, está nivel 1, está nivel 4, está nivel 5, en fin, hay varios niveles. Pues de estos seres es de los que consigues la sangre. Básicamente los niveles del 5 en adelante es así. Tienes que poner aquí lo que te vaya pidiendo. Te va a poner falta 1 de sangre de pura 1 o falta 1 de sangre de pura 2. Y te va a poner los dibujitos, por ejemplo, falta el libro para este ritual, falta un libro de vampiro que es el que te he enseñado. Aquí son los colmillos que si no te pone ningún simbolito no hace falta colmillos. Y vas a ir consiguiendo estas tabletas que son desde nivel 5, que es la que hemos hecho, hasta nivel 14, que es el nivel máximo. Esas tabletas se las vas a ir entregando a este señor que te va a decir qué es lo que necesita. Ahora mismo, por ejemplo, son 10 lingotes de hierro, luego serán 10 de hierro y a lo mejor 10 de oro, o luego a lo mejor, sabes, va avanzando. No hace falta que dé muchas más vueltas a eso porque es básicamente ir avanzando poco a poco. El mecanismo es el mismo del 5 al 14, lo que pasa es que cambia las cantidades y demás. Pero lo más importante ya lo sabes que es como conseguir el libro de vampiros, la sangre, sangre pura y bueno, los colmillos que también te lo dropean los vampiros. Cuando vayas subiendo de niveles, sí es verdad que vas a tener que hacer las distintas mesas y ponerlas pegadas. Como ves, cada vez que pongo o quito algo, aparece algo ahí en la mesa y esto es porque vas a necesitarlo todo. Tiene que estar así, o sea, no exactamente así, pero tiene que estar cada una de estas tres mesas, tiene que estar pegada a esta de aquí, que es la de mi investigación para que se termine de mejorar. Ahora vamos a hablar de todo esto de aquí, de las habilidades de los cazadores. Primera habilidad es la de usarla esta acá, ya la hemos visto. La segunda es para poder usar la mesa de armas del cazador. Esta se hace así, con un bloque de hierro bajo, tres lingotes de hierro y un cubito. Esa mesa es esta aquí y con esa habilidad lo que puedes hacer es usarla y como ves, tiene unos crafteos bastante grandes. Es como una mesa de crafteo, pero ampliada, con un bloque más arriba y otro lateral, o sea, 4x4. La siguiente es el disfraz y es que, básicamente, es para que el radio, para que te detecten los enemigos o jugadores, es más pequeño. ¿Cómo se usa? Pues mira, que das pulsa la R y aquí te pone la habilidad que tiene. En este caso es disfraz. Básicamente es esto de aquí, que se te sale como el marco negro, como si estuvieses escondiéndote o algo así, ¿sabes? Y si quieres quitarlo igual, pulsas la R, le das a disfraz y se quita. Es sencillo. Luego ya tenemos tres ramas para elegir. Ahí elige bien, porque, obviamente, todas, todas, todas no las vas a poder tener. Vamos con la rama de maestro cervecero, así es como la describe en la wiki. Esta es la de las pociones y la primera investigación que tenemos, el primer nivel, es destilación múltiple. Crea cinco pociones en vez de tres en la mesa de pociones. Pero esa no es la mesa normal esta que tenemos aquí, sino que es esta. ¿Ves que aquí ahora puedo hacer cinco? Bueno, esa mesa es esta de aquí, básicamente. Tres lingotes, dos de madera, tres de botellitas. Esta mesa de pociones funciona algo así, como ves, podemos hacer cinco de golpe, pero es que funciona con sangre vampiro. Tú pones aquí la sangre, pones los frosquecitos aquí con agua y el polvo de blade. Y, por ejemplo, yo pongo aquí, pues, verrugas del nether, ¿no? Para hacer la poción rara. Y con uno de verrugas del nether, que se me va a consumir ahora mismo, vamos a hacer cinco pociones raras de golpe. Ahora yo quito esto y meto aquí uno de blade, por ejemplo, y de estas cinco pociones raras de golpe, pues, como una mesa de pociones normal, siguiendo la misma receta, haces una poción de fuerza. Bueno, una poción de fuerza no, cinco. La función que tiene es esta de aquí. La siguiente habilidad te da a elegir una u otra, y es en que las pociones sean más duraderas o que sean más poderosas. Para ello, una vez que tengas la poción, te tienes que venir aquí y usar 32 bloques de recto para las duraderas, que no es mi caso porque no es la habilidad que he cogido, o 64 para las pociones que sean más poderosas. Ahora, al igual que con las pociones, si, por ejemplo, tenemos fuerza de tres minutos, pero es fuerza uno, le podemos subir el nivel. Le ponemos, por ejemplo, un polvito de piedra luminosa y subirían la cinco de nivel. Ahora, como veis, tenemos fuerza dos. Pero, ¿qué pasa? Si yo le meto otro polvito de glowstone, ya no sube a fuerza tres. Pues ahora es donde viene la habilidad que has escogido. Yo, por ejemplo, he cogido la concentrada, ¿no? La de que sean ataques más potentes. Pues yo ahora, para poder subir estas cinco pociones de fuerza a nivel tres, que en este caso daño de ataque más seis, que en este caso está a nivel dos, que hace seis más de daño. Si yo le meto 64 bloques de glowstone, bueno, de piedra luminosa, estas cinco pociones van a pasar a ser pociones de fuerza de nivel tres. Lo que pasa que, obviamente, pues son de poco tiempo. Pero bueno, ataque más nueve. El nivel tres de las pociones tiene que ver con esta elección que tú hayas hecho. Si, por ejemplo, si tú en vez de que haga más daño o que sean más eficaces, más poderosas las pociones, si eliges la otra versión, que es la de que te dure más tiempo, en esta mesa vas a poder subirla primero a nivel dos del tiempo y después vas a poder hacer, digamos, el tier tres del tiempo, que como ves aquí es una hora y veinte minutos en el caso de la poción de fuerza. La siguiente habilidad que nos deja escoger es una elección más. Es, en este caso, de destilación rápida, que es para que las pociones se hagan más rápido, o destilación eficiente, que es para gastar menos materiales. Por ejemplo, ahora en vez de sesenta y cuatro para hacer el tema de las pociones, con treinta y dos no sería más que suficiente. En el caso de que antes hayas escogido la otra habilidad, que es con el tema del resto, que es para que tenga más durabilidad, es lo mismo. En vez de treinta y dos bloques, que es lo que vale hacer el tier tres, entre comillas, de duración, pues ahora te vale la mitad. El siguiente nivel es maestro destilador, que es básicamente estas cuatro nuevas pociones. Esta de aquí es la poción de náuseas. En este caso se hace con treinta y dos champiñones, sean rojos o marrones, o en el caso de que tenga lo deficiente para gastar menos materiales, por la mitad. De hecho, las cuatro se pueden hacer con el tema deficiente gastando la mitad de materiales. Esta poción lo que hace, como su nombre indica, pues estará náuseas. Esta es la de aumento vital. Esta por ejemplo se hace con un stack de manzana, o la mitad si tienes la habilidad de eficiencia. Básicamente lo que te da es una salud mejorada. En este caso hay varios niveles donde la puedes hacer, o que la salud se mejore mucho más todavía, o que te aguante mucho más tiempo. La tercera es la poción de ceguera. Se hace con sesenta y cuatro sacos de tinta, o la mitad si tienes lo de eficiencia. En este caso hay que tener cuidado, porque como ves, si tienes lo de las pociones duraderas, puedes hacer ceguera de veinte minutos. No me seas cabrón si estás jugando multijugador, porque veinte minutos para tu colega puede ser quizás demasiado. Ya en serio, o sea, a mí me ciegas durante veinte minutos en un mundo, y yo cierro el servidor, me voy media hora por ahí a tomarme un café o algo. La cuarta y última es la poción de resistencia. En este caso la habilidad de eficiencia de materiales sí que viene bien, porque se hace con veinte manzanas de oro, o diez si tienes activa esa habilidad, claro. Y aún así la poción dura un minuto y medio, que tendrías que mejorarla, en este caso para que aguante cuatro minutos, o veinte segundos, que es bastante inútil de nivel dos. Veinte segundos es una mierda. La penúltima habilidad de esta rama es resistencia de las pociones, que elimina algunos efectos negativos de las pociones que te consumes. Y la última, y me parece muy interesante, es distilación concentrada y dura. ¿Recuerdas que aquí arriba puedes elegir entre que sean las pociones más fuertes o que duren más tiempo? Ahora puedes hacer las dos sin tener que elegir una u otra. De hecho una poción de nivel tres, que era esta, se me ha bajado a nivel dos porque le he metido redstone para que sea más tiempo. Y en vez de durar segundos, pues me dura cuatro minutos a cambio de bajarle un poco la fuerza. Sinceramente, si escoges esta rama, creo que llegar a este nivel es necesario. Ya no tienes que elegir si hacer una poción más fuerte o más duradera. En base a la que tú quieras, pues eliges una u otra. Por ejemplo, con la poción de ceguera basta con que a tu colega le ciegue 20 o 30 segundos. O sea, no necesitas 20 minutos. La primera rama de habilidades la tenemos ya más que vista. Vamos a la del medio. La rama de habilidades del medio básicamente tiene que ver con la alquimia y es bastante, bastante interesante. La primera habilidad que nos permite es esta aquí, que es alquimia básica, con la que podemos usar el caldero para hacer algunas cosas. Te explico, el caldero es esto de aquí. Su crafteo se hace así, y es con cinco lingotes, uno de ajo y dos ladrillos de piedra. Va quedando un poco más perdidos los ladrillos de piedra con cuatro piedras en la mesa de crafteo. Lo primero que vamos a necesitar es esto de aquí, que es lo más básico, que es agua salada pura. Aquí está el tito perejil para decirte cómo se hace. Antes de eso te propongo un trato. Yo te sigo ayudando con la guía y tú me ayudas a llegar a 100.000 suscriptores algún día. Si es que acaso llega a pasar, porque no lo sé. Es que tengo el sueño de tener esa plaquita de 100.000 y pues si esto ayuda, pues va a ser que lo voy a poder. Nos venimos al caldero, le metemos carboncito debajo. Y ahora arriba tenemos que meter un cubo de agua y un ajo. Esto es para que nos dé un poco de sal. Además mira la animación que tiene, es que está chulísimo, tío. Con esto nos dará cuatro de sal pura. La cual tenemos que traer a una mesa de pociones. Le metemos arriba la sal pura, debajo metemos frascos con agua. Y le metemos lo de blaze aquí a la izquierda. De esta manera lo que va a pasar es que vamos a conseguir agua salada pura. Este agua en sí no vale para nada, solamente vale para hacer el agua bendita. Que de por sí el agua bendita pues sí que sirve para algo bastante interesante. Vamos a necesitar esto de aquí, que es un altar de purificación. Cualquiera de los dos que hacéos me sirve cuatro de madera. Y bien lo haces con el libro de vampiros que te he dicho antes cómo se conseguía. O bien con un libro normal y dos colmillos. Si te lo encuentras ya hecho pues es lo que te lleva. Con el agua salada pura tenemos que mantener el click derecho en el altar. Y vas a empezar a oscurocerte. Así que ponte a cubierto. No lo vayas a hacer en mitad de la nada. Porque si te explota un creeper no quiero que sea culpa mía, ¿vale? No sueltes el click y una vez terminado te va a dar agua bendita. En este proceso te puede salir agua bendita normal o te puede salir mejorada. Por encima de la mejorada está la definitiva. Pero esa te la encuentras o la compras. De hecho lo más sencillo es comprársela a algún aldeano. A su misma vez la normal mejorada y definitiva como ves se pueden hacer arrojadizas. Y estas hacen un montón de daño a los vampiros. La mejorada más que la normal y la definitiva más que la mejorada, obviamente. El siguiente nivel es el repelente vampírico. Esto es para poder construir este difusor de ajo que es lo que hacen mantener a los enemigos fuera. Hay dos niveles. El normal y el mejorado. Tiene este crafteo de aquí que es tres de osidiana, tres diamantitos, dos tablones y un núcleo de difusor de ajo. Dirías tú, oye Bregil, esto no me lo has dicho, ¿cómo sea? Pues te pides al caldero, le metes un ajito por aquí y uno de lana por acá y se empieza a cocinar. Esto lo que te va a dar va a ser el núcleo de difusor de ajo. En este caso es el del normal, que es blanco. El mejorado se craftea con el núcleo de difusor de ajo en el caldero, con el normal ya hecho. Y al lado lo tienes que poner, en vez de un ajo, un agua bendita definitiva. El normal tiene un rango de un chunk y el mejorado es un 3x3. O sea, no tres bloques por tres bloques, sino tres chunks por tres chunks. Bastante más amplio. ¿Cómo funciona? Pues mira, es muy fácil. Le da clic derecho y ves que pone ya se ha alimentado. O bueno, básicamente ya está. Le das aquí derecho y te pone aquí el estado del combustible. El siguiente nivel de esta rama es el portador del crucifijo. Y es que te enseña a poder usarlo. A estas alturas podemos usar dos crucifijos. El de madera y el de hierro. El de madera se craftea así. Es con tres de madera, dos palitos y un agua bendita. Y el de hierro es en la mesa de armas del cazador. Se craftea con ocho lincotes, una estaca, una agua bendita mejorada y seis aguas benditas normales. La mesa de armas lo he dicho antes, pero por si acaso se te ha olvidado así. Es con tres hierros, un bloque de hierro y un cubito. ¿Para qué sirve esto? Te preguntarás. Esto sirve para esto. Cuando a ti te persigue un vampiro, si tú le das clic derecho, lo mantienes pulsado. Como ves, no sé si se ve ahí. El vampiro no se puede mover mientras le estás mirando con el crucifijo puesto. La diferencia entre un crucifijo y otro tiene que ver con los vampiros a los que lo haga. Obviamente si son vampiros de más nivel vas a necesitar el de hierro. En el siguiente nivel tenemos el ajo purificado o bendición mayor. Básicamente ajo purificado es para alguna receta para hacer funcionar el purificador de ajo. Y luego tenemos bendición mayor. Básicamente eso tiene que ver con esto. A la hora de hacer agua bendita aquí, os acordáis que te puede salir de dos niveles. La normal y la mejora esta. Con esa habilidad tendrás probabilidad de que la mejora te salga. Y ese tipo de cosas. En el siguiente nivel tenemos el difusor mejorado o la crucifixión que es para usar el crucifijo tocho del todo. El difusor mejorado es este que os he enseñado. ¿Te acuerdas que te he dicho que había dos? Que uno era el normal y el otro mejorado. Pues el mejorado es este de aquí. Para poder hacerlo necesitas esa habilidad. El otro es el crucifijo de oro. Que es un crucifijo color de hierro pero más poderoso y es también más caro. Se hace con bloques de oro y con fuego alquímico. Además de agua bendita mejorada y la estaca. El fuego alquímico se hace en el caldero alquímico. Necesitas agua bendita y oro de pólvora. Y ahí empiezas a hacer el fuego alquímico. En serio que la animación me parece chulísima. Esto te va a dar cuatro fuegos alquímicos y este fuego es un poco especial. No es un fuego cualquiera. Para empezar estéticamente ves que tiene como todos los rosados. Pues lo especial que tiene esto es que es un fuego que no se propaga. De hecho te lo doy por ahí y que no se apaga. Ni se propaga ni se apaga. O sea si yo puedo venir aquí. Hostia voy a abrirla y la he reto. Puedo hacer así y este fuego ni se va a propagar por la otra madera. Ni se va a apagar nunca. Bueno claro a no ser que yo haga así. Le pongo un bloque y se apague claro. La última habilidad de esta rama es descubrir vampiros. Esto es una especie de radar que tú cuando pulsas la R pues puedes activarla o desactivarla. Y mientras que la tienes activa si tú te acercas a un sitio donde vampiros. Como ves en la pantalla te sale ahí pues te dice eh cautio cautio que cerca tienes vampiros. Cúbrete. Obviamente si te molesta la puedes desactivar la puedes activar lo que tú quieres. Ahora vamos a empezar con la siguiente rama. Y este es el tema de las armas. La tercera y última rama de habilidades del cazador tiene que ver con el tema de las armas. La creación de armas nuevas y la utilización y el ataque cuerpo a cuerpo. Esas cositas. La primera habilidad que tenemos es más daño o más velocidad. Básicamente es sencillo. Yo en mi caso en lo personal prefiero velocidad. La siguiente habilidad es duplícalo. Y es una ballesta doble básicamente. Para hacer esta ballesta y las armas del cazador necesitas esta mesa de armas que te he enseñado. Y es esta de aquí la que tiene el martillito. Tú le das y se abre esta pedazo de mesa que la teo. La ballesta básica la normal. Que solamente la puedes utilizar obviamente si eres cazador y demás. Cuatro de madera, dos de hierro y dos de hilo. Por eso haces esta pequeña ballesta. La verdad es una ballesta de mano ¿verdad? Es lenta y es lo que es básicamente. Y luego de esa tienes esta de aquí que es la ballesta doble. Literalmente es como una ballesta encima de otra. Su crafteo es este. Cuatro de madera, cuatro de hierro y cuatro de hilo. Es el doble. Es como una ballesta encima de otra. Ya está. El tan funcionamiento que tiene es que sí es lenta. Pero como ves suelta dos flechas en vez de una. Tan ahí la dos pega. Cuesta el doble. Estéticamente se ve que es una encima de otra. Dispara el doble. Pues el doble de daño. Luego la siguiente habilidad también es bastante importante. Y piénsatelo dos veces. Porque tienes más rapidez todavía a la hora de atacar. O tienes lo de armas mejoradas. Que es para hacer armas que son mejoradas. O sea mejores que las normales. Ahora te explico. Tenemos esta de aquí que es una ballesta mejorada. Normal. La pequeñita. Su crafteo es así. Se de hierro, dos de hilo. Incluso es que es muy sencilla ¿verdad? Su funcionamiento es este de aquí. También es lenta pero hace más daño. Luego tenemos esta de aquí. Que es la ballesta doble mejorada. Y vale pues el doble. Pues ocho lingotes y cuatro de hilo. Es esta que está aquí en mi mano. Y su funcionamiento es igual que la otra doble. Lo que pasa es que hace más daño porque es mejorada. O sea son las dos mismas ballesta nada más que mejoren. Más daño. Otra de las armas que tenemos como cazador es esta orca de aquí. Se craftea básicamente con cinco palos y dos de metal. Hace nueve de daño de ataque. Y la verdad que está muy bien. Lo que pasa es que quizás es un poco lenta. Cosa que lo podrá subir con el tema de las habilidades. Con cazador también tenemos estas tres armas de aquí. Bueno que es la misma lo que pasa es que es la versión normal. Es esta de aquí. Que se craftea de esta manera con tres ajos. Cuatro palos y cuatro de metal. Cuando eres cazador el hacha es de lo mejor que puedes tener. Porque de hecho mira el normal ya hace once de daño. Y con velocidad de uno con uno. O sea es bastante lenta. Entre muchas comillas porque escucha. Bueno ya se ha pegado bastante rápido para tener once de daño. Pero luego está la versión mejorada. Que con esta habilidad que te he dicho de armas mejoradas. Pues esto también entraría. Ya hace igual lo que pasa es que en vez de cuatro de hierro. Son dos de hierro y dos de levante. Luego está esta de aquí. Que esta no la puedes craftear. Esta lo único que puedes hacer es encontrarla o comprarla. De algún cazador, de algún aldeano, de algún algo. Pero no la puedes craftear. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues mira. La normal hace veinte por ciento más de daño contra vampiros. O sea sería los once de daño más el veinte por ciento más. Y necesitas nivel cuatro como mínimo de cazador para poder usarla. Aparte es que tiene ya de por sí empuje dos. La mejorada en vez de empuje dos tiene empuje tres. Hace el mismo daño pero necesita ser nivel seis porque además hace treinta por ciento más de daño contra vampiros. O sea se los once de daño pero en vez de un veinte por ciento sería un treinta. Y de la mejorada a la definitiva la única diferencia que hay es que en vez de empuje tres tiene empuje cuatro y en vez de nivel seis es de nivel ocho como mínimo. Pero el daño y el porcentaje es exactamente igual. O sea que tampoco es muy yo que sé lo que sí estéticamente es impresionante. No me lo puedes negar. O sea este es la más bonita. Las ballestas por cierto no van con flechas vas con virotes. Los virotes tienen tu manera de hacerla con un palo y uno hierro o con una flecha se te recorta y se te convierte en un virote. O sea si eres igual de despistado que yo y has hecho tres estas de flecha pensando que era para la ballesta y luego resulta que no funciona no te preocupes siguen valiendo. En este caso tenemos distintas. Tenemos el virote normal pero luego tenemos también otra que se llama virote teletransportador. Para hacer estos virotes vamos a necesitar esta mesa que es la mesa de arma del cazador que por cierto no te he dicho que para que funcione muchas veces va a necesitar darle aquí el derecho con la lava para que pues tenga para trabajar. Primero es esta de aquí que es una flecha de teletransportación. Ahora te explico. Es con un virote y con un aceite de teletransportación. Ahora bueno más adelante te explico cómo se hace en el tema de aceite. Básicamente tú lo cargas das clic derecho y te hace este peado donde te va a dar la flecha. No tiene más. Lo siguiente es la de napal y esto se hace con tres flechitas aquí y un fuego alquímico. Esta sí que te da tres. No te va a dar una. Te va a dar tres. Y esta pues como puedes imaginar es una flecha de fuego. Básicamente pero al contrario que la flecha de fuego normal esta hace como un esparcillo de fuego alquímico. Luego está esta que es el virote mata vampiros que se hace pues con tres de ajo, un lingote, un palito y una pluma. Te da tres. Y este como ven la descripción mata instantáneamente a unos vampiros de nivel bajo. O sea un vampiro de nivel normal así de estos vampiros pochos. Pues tú le vas a dar con esto y le va a pegar un pepinazo que le va a saltar los dientes. Obviamente si somos cazadores también tenemos esto de aquí que os tengo que enseñar antes de seguir con las habilidades porque estos son armaduras. La versión normal, la versión mejorada y la definitiva. Que es lo que cambia por la resistencia. O sea la armadura que te da. Y aparte la velocidad. Por ejemplo los pantalones normales te dan dos de armadura y tres con cinco de velocidad. La mejorada te da cinco de armadura y siete con cinco de velocidad. Y los pantalones definitivos te dan seis de armadura y diez por ciento de velocidad. Asimismo con el peto y con cualquier parte de la armadura pasa lo mismo. Te sube la armadura y te sube la velocidad que te da. El casco de velocidad básicamente se hace de esta manera. Cuero, ajo y dos pociones de rapidez. El peto se hace con los mismos materiales lo que pasa que en distinta colocación. Los pantalones de rapidez pues con forma de pantalón. Con cuero, con dos de ajo y dos pociones de rapidez. Y las botas pues se hacen de esta otra manera. Sin embargo el casco mejorado por ejemplo se hace así pero con oro. El peto mejorado igual pero con oro. Los pantalones de velocidad mejorados también se hacen con oro. O sea cambian las pociones de velocidad por lingotes de oro. Que para mí sinceramente me parece más sencillo y además es más efectivo. Porque si tienes que poner la poción y demás pues a mí sinceramente me parece mejor. Además así le da más uso también al oro. Porque es igual mira el casco por ejemplo. Y el normal es esto. Es cambiar la poción de rapidez por lingotes. Adivina que pasa con la versión definitiva. Exactamente no se craftea. O la compras o la encuentras o yo que sé. La armadura de rapidez que por ejemplo que me la acabo de poner la mejorada. Pues mira de hecho te da súper salto aparte de velocidad. O sea yo salto ya más alto. Y como veis como tengo la pieza entera de armadura pues voy rapidísimo. Aparte de que estéticamente estoy guapísimo como siempre claro. Luego tenemos la ropa de abrigo de cazador con la versión normal. La versión mejorada y la versión definitiva como normalmente tenemos en este modo. Esta por ejemplo podrán más armaduras que la anterior. Y su crafteo es de esta manera. Lingotes, cuero y ajo. El peto se hace así. Lo que pasa es que tiene que tener cuenta de que sí que son con colmillos. Cosa que tampoco entiendo demasiado que por qué un cazador iba a tener colmillos de vampiro en la chaqueta. El pantalón igual con lingotes, con ajo, con cuero. Y las botas pues 6 de hierro, 2 de ajo y 2 de cuero. La versión mejorada tienes que cambiar el cuero por diamante. Es un cambio un poco brusco. Lo ves aquí pues por ejemplo son 4 diamantes aquí en el palpecho. Los pantalones son así con 2 diamantitos arriba. Y las botas pues con 2 diamantitos aquí en medio. Esta armadura lo que te da pues es eso. Un poquito más de armadura. Y estás guapo igualmente. La versión definitiva obviamente pues sí. La compra solo la encuentras. Y luego tenemos estos 2 cascos que a mí se me bugean por el tema de los shaders. Pero que eso como veis aquí abajo o como veis ahí. Mira ahí os lo dejo. Mira estos 2. Mira que guapos. Se craftea. Este de aquí el más plano se craftea así. Y el que tiene la copita así más para arriba es así. Es con lana y con hierro. También te digo ponerte algo en la cabeza que tenga 4 lingotes no veas. Te va a doblar el pespedo. Habiéndote enseñado eso ahora sí que sí podemos continuar con las habilidades. La siguiente habilidad es armadura mejorada. Y es porque las versiones mejoradas de estas armaduras que te he enseñado pues tienes que tener esta habilidad para poder craftearlas. Si no pues te tienes que apañar con esta con la normal. La siguiente habilidad es tecnología. Y es para aprender a utilizar algunas armas avanzadas como esta que tengo yo aquí preparada. Que como ves esto es una ballesta semi-automática. Su crafteo se hace de esta manera. Es carillo, es carillo. Para esta ballesta vas a necesitar esto. Que es un cargador de virotes. Se crece la mesa de armas del cazador con cuero con batería y un hierro. Y la lava, cuéntate ahí. Vas a necesitar 12 virotes. Y el funcionamiento es este. Clicas las flechas y le das clic derecho con las flechas al carcaje este. Sí, porque es un carcaje de virotes. Con esto ahora mismo ya cargado pues tú ahora la vas a cargar. Es un poquillo lenta a la hora de cargar. Pero como ves puedes disparar sin cargar unas cuantas flechas. De hecho si quedas el botón pulsado sigue disparando así. Luego tenemos esta que es ya un poco más cara. Y es la ballesta semi-automática pero mejorada. De la misma manera tú cargas y disparas. Funciona igual que la otra básicamente. Y la siguiente habilidad me parece muy muy tocha. Y es con esto, con una estaca vas a matar por la espalda a cualquier vampiro que tenga menos de 200 de vida. Obviamente a un vampiro tocho no lo vas a matar de una. Pero a los que tenga menos de 200 sí. Y es bastante bastante tocho. Que veías que el tema de cazador había terminado. Pues no, 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 no. Todavía no he terminado que quedan cosas. Tenemos esta mesa que es una mesa de alquimia. Que no tiene que ver con las ramas de habilidades que han visto antes. Pero me parece muy interesante. Su creación es así. Y es con 4 de basalto y 2 tablones de madera. Para usar la mesa de alquimia te explico porque tienes bastantes cosas que hacer. Te voy a explicar lo básico, lo inicial. Y luego vemos que podemos hacer con eso inicial. Vamos a poner un polvito de blaze aquí. Y arriba vamos a poner una semilla. Ponemos dos frasquitos ahí. Y como veis empieza a rellenarse. Empieza a cargar esto. ¿Esto qué está haciendo? Estamos haciendo un aceite de plantas. Ahora con el aceite de plantas es lo que necesitamos para hacer el aceite de activación. Que vamos a necesitar para la mayoría o todos los aceites. Ponemos aquí el aceite de planta arriba. Y aquí ahora vamos a poner sangre. Automáticamente como veis se empieza a cargar. Y ahora lo que estamos haciendo es el aceite de activación. O el aceite activado. No sé cómo se diría. Todos los aceites se hacen de la misma manera. Arriba el aceite de activación. Y abajo el polvo de blaze. A la izquierda suele ir la poción o el objeto que va relacionado a esa poción. Como hay muchas pociones y tampoco te quiero alargar demasiado el tutorial para que no sea un coñazo para ti. Te doy dos opciones que te van a ahorrar bastante tiempo. Recuerda que yo estoy aquí para ayudarte. La primera opción es el mod J que te va a describir mucho mejor todas las pociones que hay. Y vas a poder verlo bien. Lo tendrás en la descripción el link para descargarlo. Junto con la página de la wiki. Donde ya tú clicas y directamente te va a salir el sitio donde están los aceites. Todos ellos y cómo se craftean. Si ves que tienes una aldea y te quieres quedar a vivir allí pero no tiene esto. Y quieres hacerlo para delimitar que esto es una aldea de cazadores. Lo puedes hacer de la siguiente manera. Y es la base del tótem con madera, 2 de osidiana y 3 de hierro. Y tienes 2 tótem superiores que va encima. El frágil lo tiene crafteo. O sea imagino que lo encuentra o a lo mejor no se puede ni conseguir. Y luego tienes el normal que se hace de esta manera. Con 4 de osidiana, un libro de vampiros y un diamante. Tienes que poner el soporte este aquí y el tótem arriba. Le das clic derecho con la mano y va a empezar a cargarse. Ahí está. Y ahora como ves ahí, bueno más o menos se ve por los shaders. Cazadores. Esto te lo recomiendo hacer por este señor que hay aquí. Y esto es un cazador aldeano que te va a vender cosas con almas de vampiro. Por si acaso te estabas preguntando. Oye Perejil, estas almas de vampiro que me están tropeando. Que tengo ya aquí 3 cofres. De ellos, ¿para qué coño quiero? A esto. Para poder comercio. Otro más comercio pues obviamente más cosas te va a dar. Para terminar en la aldea tienes que buscar una persona. En una aldea de cazadores. Obviamente. Tienes que buscar a este representador de cazadores. Este lo que te va a dar va a ser misiones que te va a poner aquí los requisitos. En este caso necesitas una poción de veneno y una sangre de vampiro. Aquí por ejemplo lo que necesitas es matar a 15 vampiros. Y aquí te pone la recompensa. Dos diamantes. Luego hay otra que es Eres digno. Que es una misión para convertirte en Lord Cazador. En el señor cazador. Lo cual también tiene pues ciertos niveles. Ganar 3 ataques o defensa. Matar a 50 vampiros y 32 de oro. Una vez te hagas Lord. Este señor te va a ir dando unos objetos muy chulos. Y es este objeto de aquí que como ves pues tiene varios colores. Tiene varios niveles. El primero es el equipamiento para sacuaz cazador. Que es para contratar a otros NPC cazadores. Tú le das ahí y se convierte en un minion. Se hace más chiquitito. Mira que majo. Ahora si le das clic derecho aquí aparecen sus cosas. Le puedes poner esa armadura. Le puedes decir que se esté aquí. Le puedes cambiar la apariencia. Pues cambiarle la skin que tiene. Le puedes poner un sombrero o ponerle otro. Pasa que a mí creo que con el tema de los seadres pues se me bogea. O le puedes marcar aquí para que use tu skin. Menos en la cara. O sea tu traje. Mira que guapo va el tío. Aquí le puedes cambiar el nombre. Le vamos a poner Manoé. Ahora Manoé es nuestro aliado. Y estas otras bolsitas que pone de nivel 2 hasta el 3. Del 4 hasta el 5. Del 6 hasta el 7. Es para subirle los niveles aquí a Manoé. Yo le doy clic derecho. Le das 2 con cada una. Y ahora aquí en estadísticas del secuad. Te aparecen las estadísticas de Manoé. Estas son las estadísticas base. Y aquí tienes 7 de 7 niveles. Puedes subirlo. Aquí te aparece el nivel que en este caso es nivel 6. Tú lo coges nivel 1. Le das la bolsita de aquí abajo. Y le subes 6 niveles más. Está nivel 7. Y aquí ahora tú le puedes subir lo que tú quieras. Tamaño del inventario. Le puedes subir salud máxima. Por ejemplo, daño de ataque. Yo que sé. Ya tú lo que tú quieras. Y ahora Manoé. Pues Manoé está todo chetado. Le pones aquí una armadura. Y Manoé ya va volando matando cazadores. Es increíble. Le puedes decir que se esté aquí. Le puedes decir que te siga. Que defienda el área. Es increíble. Con esto podrás tener toda una aldea llena de secuaces para ti. Y obviamente te va a ser mucho más fácil defender tu aldea de cazador. Por último, si lo que quieres es dejar de ser cazador. Necesitas esta inyección de ahí. Y la silla de antes que te he enseñado que estaba en la casa. O la puedes craftear tú. No sé si he enseñado el crafteo de la silla de inyección. Pero es con hierro, con lana y con un frasquito de cristal. Es básico. Luego necesitas la inyección de sanguinaire. Se hace con una jerequilla normal y todo lo demás de colmillos. Te recuerdo que la jerequilla es ácido, cristal y un panel. Con esto tienes que darle clic derecho con la inyección en la mano en la silla. Y te pone que si quieres volver a ser un humano. Que vas a perder todas tus habilidades y niveles y demás. Te deja que sí y pues ya estaría. Ya no tienes, no hay habilidades. No eres nada. Ya eres humano. Lo que pasa que yo no he muerto porque estoy en el creativo. Pero morir. Ahora que sabemos todo sobre el tema de los cazadores. Vamos con el tema de los vampiros. Que tiene sus ventajas y tiene su ventaja, obviamente. Antes de hacerte vampiro tengo que decirte un par de cosillas. Que creo que son bastante interesantes. Lo primero es que los vampiros cuando tú uses una armadura superior a la de cuero. Ya sea de hierro, diamante o una armadura que sea, se considera pesada. Va a reducir tanto tu velocidad como tu velocidad de ataque. Algo malo que tiene el ser vampiro. Pero no es cierto malo porque ser vampiro tiene como su ropita. Que también te protege un poquito. Aunque de por sí el vampiro cuando va subiendo de nivel tiene su propia armadura de piel. O sea, eres más fuerte o más resistente. Cuando a ti te mata un mob siendo vampiro. En este caso te puedes rendir y spawnear en tu punto de spawn o puedes resucitar. A esto último como ves se tiene que cargar la barrita y va a tardar un poco. Pero en la que se carga ya te deja seleccionarlo. Y al resucitar pasa lo siguiente. Apareces para empezar muerto de hambre. Y como ves aparece una cosa que se llama neonatal. Este tiempo, en este caso son unos dos minutos, en este tiempo no puedes morir. Si mueres ahora, sí que sí, ya palmas. O sea, ya no puedes resucitar más. Y como cosa, mira, me va a venir perfecto para decirte lo último que te tengo que avisar. Un vampiro no muere de hambre. Un vampiro simplemente va más lento, tienes debilidad, tienes esto, pero no vas a morir de hambre. La vida que me está quitando es del sol. Si yo me quedo aquí, no muero de hambre. Lo primero de todo, perejil, ¿cómo me hago vampiro? Vamos a ver, explícamelo. Vas a tener que buscar a un ser de estos, a un vampiro. En los normales tampoco te complique. Tienes dos opciones, que en el combate cuerpo a cuerpo con él, él te ataque y te acaba envenenando. Pero si le acabas matando y no has sido capaz de envenenarte, tranquilo. Porque al matarle te va a dropear esos colmillitos de ahí que eso te van a servir también. Esa es la segunda manera. Tú lo coges, le das click derecho y como ves te vas a envenenar durante poquito tiempo, no te preocupes. Y te va a saltar Sanguinare Vampiris. Esta es la enfermedad, o por llamarlo de alguna manera, que te va a dar el tema del vampirismo. Dura un día del Minecraft completo o unos 20 minutillos. Al cabo de este tiempo van a pasar varias cosas. Lo primero, ahí abajo te sale el 1, de nivel 1, que ya lo sabías, del tema de vampiros. Lo segundo es que tienes más vida. Y lo tercero es que como ves, a la luz del sol ves raro. Te sale como un marco amarillo. ¿Esto por qué es? Porque ahora la luz del sol te daña. Y sí, mi skin se lanza en los ojos ahí arriba. No sé, es muy rara mi skin ahora, pero da igual. De hecho parece que te ubico. Entonces ahora tenemos varias opciones. O bien ponernos bajo techo. Que si hay un bloque arriba, pues como ves, se va quitando poco a poco y no hay ningún problema. O bien nos metemos en este bioma. Que a mí se me ve raro, como ves, cuando yo entro en este bioma. Lo que pasa es que se me ve así el cielo muy raro y se me ve esto muy raro. Esto no debería verse así porque esto debería tener una neblina. Debería tener como un ambiente más tenebre. Que incluso si quito los shaders con el Optifine, esto es fallo del Optifine, ¿vale? Si tienes otra aplicación, o sea, aplicación mod que te dé lo que te dan los shaders, pues se te va a ver bien. Ahora si quito el tema de los shaders, se me ve bien. Pero como sigo teniendo el Optifine instalado, pues no se me ve la neblina. Se me ve como muy claro. Pero bueno. Lo que sí tienes que saber es que en este bioma da igual que sea de día o de noche. Aquí no tienes problema. Yo puedo pasar en survival por el lado de todos estos vampiros y a mí nadie me va a hacer nada. El único que te puede hacer algo es el varón. El varón es un higueputa. Pergel, ¿cómo sé cuál es el varón? Cuando vayas por aquí, el que te pegue la hostia, ese es el varón. Obviamente si eres vampiro, los cazadores sí que te van a atacar. Al igual que si eres cazador, pues los cazadores no, pero los vampiros sí. Bueno, es entender, ¿no? Por eso sí que te puedo aconsejar que si eres vampiro, en un survival, pues lo más lógico sería uno de dos. O vivir ahí o te echar con árboles así, toda tu casa o todo tu patio. Para que no te afecte, vaya. Aunque quizás no tengas que hacer nada de eso. Porque te voy a explicar. Un vampiro, pues duerme por el día y vive por la noche. O sea, si eres vampiro, no tienes que preocuparte de nada de esto realmente. A no ser que juegues con amigos y él se ha cazado y tú vampiros, entonces ahí puede ser que tengas problemas con él te vas a dormir. Para subir de nivel necesitas eso de ahí. Esto se llama altar de inspiración. Su crafteo es así, con tablones y un contenedor de sangre. ¿Qué es un contenedor de sangre? Un contenedor de sangre se hace con 4 de cristal, 4 de madera y un lingote. El contenedor de sangre es esto de ahí, que ahora te explico para qué sirve, cómo se usa y todas esas cosas. Eso ahora fuera, no importa. Ahora vamos con eso de ahí. Esto de aquí lo tienes que llenar de sangre. Esto es para subir de nivel. ¿Te acuerdas de que el cazador subía los 4 primeros niveles de una manera y los otros de otra? Pues vale, aquí pasa lo mismo. Los 4 primeros es con esta platito de aquí. Para eso tenemos que llenarlo de sangre y como lo llenamos de sangre, pues con esto que hay aquí, con frascos. Oye, Virgil, ¿cómo lo lleno? Pues mira, como ves abajo lo de la comida, pues ahora ya no tienes muslitos de comida, tienes gotitas de sangre. Es evidente que ahora ya no comes, ahora tienes que alimentarte a base de sangre, claro. No puedes hacer tanto con aldeanos que cuando ves que te sale ahí el simbolito. Con mobs de Minecraft, o sea, puedes tener una granja de vaca y ya está, no te rayes. La cantidad de sangre que tiene, como ves, una vez que le muerde, los colmillitos salen, en vez de llenos completamente de sangre, sale como que se van vaciándolo el simbolito de los colmillos. ¿Ves la diferencia de este y este? Este porque ya le he mordido y a este no. De normal, la tecla para morder es la V. Le quedas pulsada y se llena. De esa manera te alimentas. Pero, como ves, el frasco normal se convierte en un frasco con un poquito de sangre. Pues simplemente teniendo el frasco en el inventario, tú vas mordiendo, vas mordiendo, vas mordiendo, vas mordiendo y cuando lo llenes por completo, bueno, sí, si muerdes mucho, pues ya muere. Se convierte en un frasco de sangre, frasco de sangre, el cual puedes hacer así, clic derecho y lo vacías aquí. Como ves ahí, ya tiene un poquito de sangre. Cuando veas que esto está lleno de esta manera, o sea, que ya no cabe más, que ves que está lleno del todo, simplemente le das clic derecho y como ves, saltan unas partículas, cae un rayo, subes de nivel. Así las cuatro primeras veces, o sea, hasta nivel 4. Sube la vida, como ves, ahora tenemos tres corazones más, en vez de dos. La única diferencia de pasar de nivel 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4 es la cantidad de sangre. Vas a necesitar más sangre contra más subas de nivel, hasta nivel 4. De nivel 4 para adelante necesitamos otra manera. Para seguir subiendo necesitamos para empezar estos tres objetos. Esto es el altar de la infusión que se craftea de esta manera, con cuatro osidianas y dos de oro. Una punta de altar, que es con tres lingotes y un bloque de hierro. Y el pilar del altar que son con ladrillos de piedra. Cinco, exactamente. De pilar de altar y de punta de altar vamos a necesitar varios de cada uno. Con esquina me refiero a que, mira, tienes que dejar un bloque de distancia en el medio. O sea, yo he puesto hielo simplemente para que veas la diferencia de distancia. Y dejando ese círculo de distancia, pues ahí ya pones tres en cada esquina, haciendo cuatro pilares. Y luego la punta del altar, como es obvio, pues va aquí encima. Esto sería la estructura para subir de nivel 5 para adelante. Un altar básico. Algo curioso es que por el mapa te puedes encontrar estas estructuras que son altares ya hechos. La única diferencia es que, pues, tienen aquí ya puestos piezas que vas a tener que ir cambiando, pero bueno, te ahorras todo el proceso para hacerlo. Una vez tengamos el nivel 4 y tengamos esta estructura hecha, podemos llegar al nivel 5 y seguir avanzando. A lo largo de esta subida de niveles del 5 al 14 vamos a necesitar tres tipos de bloques distintos. Que en este caso, ladrillo de piedra, bloque de hierro y bloquecito de oro. ¿Cómo se hace? Para el primer nivel necesitamos rellenar estos bloquecitos de aquí con bloquecitos de piedra. O sea, para llegar al nivel 5. Le das simplemente clic derecho aquí y ya está. Y se rellena. Lo segundo que tienes que hacer es que tiene que ser de noche. Y ahora sí que sí, siendo de noche y teniendo los pilares llenos, le das clic derecho y aquí te pone lo que va a pedir. El mod en esta versión es bastante intuitivo. Y como ves, aquí encima no te pone nada. Aquí te pone que faltan cinco corazones humanos y aquí te falta un libro de vampiros. Una vez lo tengas todo, le das clic derecho aquí a esta bolita y ahora va a empezar esto a hacer así como unas expulsiones raras. Que esto es así con los shaders, pero realmente se ve distinto, ¿vale? O sea, te apunta, no te preocupes, no vas a ver nada. Esto es lo único en el que estés seguro, claro, obviamente. Ahora sí somos nivel 5 y tenemos más vida. Pues esto es igual. Ahora que hemos subido de nivel, aprovecho para deciros que el sol va a haceros más daño cuanto más avancéis de nivel. Para subir a nivel 6 y 7, esto tiene que estar relleno de bloques de hierro. Y ahora como ves, aquí antes no te marcaba nada. Ahora sí, te pones encima y te pone falta uno de sangre pura de nivel 1 para este ritual. 5 corazones humanos y un libro de vampiros. Por cierto, corazón humano no te he dicho, pero es matando cazadores de vampiros, por ejemplo, te lo dan. Para subir de nivel 8 a nivel 11, ahora tienes que rellenar los pilares con bloquecitos de oro. Tienes aquí, los cambias y metes esto de aquí. Con esto vas a poder subir hasta nivel 11 de vampiros. Obviamente lo de dentro siempre te pide lo mismo, lo único que cambias son las cantidades. Al por ejemplo, te pide uno de sangre pura de nivel 2, 10 corazones y el libro. Ahora para subir de nivel 12 al 14, que es el máximo, vas a necesitar poner dos pilares más. Y es aquí, entre medio de dos de ellos, le pones aquí dos pilares más y le pones la torre. Y aquí al otro lado lo mismo. Recuerda, tres de altura, lo pones aquí, uno enfrente del otro, de esta manera, y los rellenas de oro. De esta manera te va a dejar acceder y ahora vas a poder seguir. Lo que pasa es que te va a pedir sangre pura más tucha, aparte de más corazones y demás. Hasta el punto en el que te va a pedir dos de sangre pura de nivel 5 para el nivel máximo. Esta parte es la que concede a los niveles. Ya sabes llegar a nivel máximo. Ahora te voy a enseñar el tema de habilidades. Al igual que cuando eres cazador que le das a la P para acceder a las habilidades, pues aquí es lo mismo. Lo que pasa es que aquí tiene otras casillas. Luego te enseño para que sean estos cuadritos de aquí. Vamos a este cuadrito de aquí, que bueno, aquí te pone nivel 14, ya eres nivel máximo. Y aquí te pone menú de apariencia. Esto que es, esto pues para cambiar, como es el tema de ojos, tipo de ojo 1, tipo de ojo 2, tipo de ojo 3, tipo de ojo 4. Lo que pasa es que a mí, no sé si veis que mi ojo, en vez de estar como un X normal arriba, mi ojo está en abajo. Entonces a mí siempre buguea, pero bueno. ¿Ves? Ahí tengo una cara distinta. Pues aquí tenéis hasta 16 ojos distintos. Poneros la que más se amolde. Esto está muy bien pensado, por si los ojos que te vienen de serie como a mí, pues no te sirven. Aquí pues tendrías que buscar a ver cuáles son los que te sirven a ti. Luego te puedes poner tipo de colmillos. Lo que se me raya en verdad no son los ojos, es esto de aquí, que son los colmillos, que es la boca. Lo que pasa es que mi personaje aquí realmente es donde tiene los ojos. Por eso mi skin no encaja aquí casi nada, pero bueno, en la tuya seguramente sí. De hecho la única manera que me encaje es esta de aquí, y es un poco rara. Así que yo lo quedo así, porque así es la manera en la que no me afecta en nada. Te puedes poner ojo brillante, o el título de Femalelord. Luego aquí en el colmillito este es las habilidades, que aquí pues tiene un sistema muy parecido a las de cazador. Son tres ramas, lo único que la última se divide en dos. Las primeras habilidades son visión nocturna, regeneración, y ya no es un novato, que es para convertirte en un murciélago. En mi caso pulsando la R, si no ya sabes, te vas a los controleros o cambias, aquí me salen ya las habilidades. Tienes la de infectar, que es para convertir a alguien. Tienes la de regeneración, que lo que hace es, porque es el nombre, regenerarte. Y luego tienes el murciélago. Cuando te conviertes en murciélago, eres esto, eres una cosa muy pequeña. Pero claro, ¿qué pasa? No te puede dar el sol. Si te da el sol, te desconviertes. De hecho, mira los corazones que tienes cuando eres nivel 14 y mira la cantidad de vida que te quita estando al sol. O sea, te quita muchísima vida. Como ves, le das regeneración y ahora te sale aquí y te sale cuando se va gastando la habilidad. Cuando eres un vampiro, obviamente, mira, incluso estando en survival, tú puedes ir volando tranquilamente. Luego la versión nocturna, si activas de normal, te viene en la N, pero yo lo he tenido que cambiar porque no me iba. Porque yo en la N tengo esto, que es del tema de los mapas y demás, así que lo cambio a la M. Yo le doy a la M y como ves, me activa o me desactiva la visión nocturna. O me la puedo activar o la puedo desactivar cuando yo quiera. O sea, es sencillo, es bastante útil, la verdad. De esta manera sí que podrás hacer vida casi normal por la noche, vaya. Porque dentro del sol no te afecta, tiene visión nocturna y demás. Y además para las cuevas te va a venir. Mira, un balón de nivel 3, por si no sabías cómo son los balones, pues así son. Yo creo que tenemos tres ramas de habilidades, así que vamos a por la primera. La primera habilidad se llama furia del vampiro. Por cierto, ahora que tengo aquí el balón vampiro este de nivel 3, te acuerdas que la sangre pura te dije que se conseguía matando varones. Pues bueno, si eres vampiro también, o sea, vas a tener que matar a estos cabrones. Igualmente si eres vampiro ellos te van a atacar primero, así que no te sientas mal. Ahora por ejemplo, si le damos a la R va a salir una cuarta habilidad, que en este caso es furia del vampiro, que es la que hemos dicho que haces más daño, vas más rápido, pero consumes más sangre. Sangre es ahora tu alimento, recuérdalo. Y ahora si le damos, como ves, se pone la pantalla aquí, como que vas a 300 por hora. De hecho, como ves, te da velocidad 3, te da prisa minera y te da fuerza. Y vas a pegar aquí a los bichos estos, que de hecho es un poco raro, con el campo de visión activado, es un poco raro manejar el bicho este porque va como demasiado rápido. En cuenta que vas a consumir bastante más sangre, te va a entrar hambre más rápido. Y hablando de la sangre, por cierto, no te pienses que por ser vampiro vas a tener que estar mordiendo constantemente. Luego al final, cuando terminemos del tema de las habilidades, te enseño cositas y ítems que tienen los vampiros, como te he dicho con el tema de cazador. Te hago un mini spoiler. Hay objetos para no tener que estar mordiendo siempre, para tener sangre. Como aquel que se lleva 20 filetes en el inventario, pues igual. La siguiente habilidad es la de mordedor avanzado. ¿Esto qué es? Esto es que cuando tú muerdas, si yo le quedo pulsado, por ejemplo, a la vaca, veis que va bajando el nivel de sangre que tiene, en el dibujito de los colmillos. Si yo no suelto, en vez de morir el animal, directamente se suelta en el momento justo. Se suelta antes de que muera. Obviamente yo puedo volver y seguir y se va a morir, claro, pero por lo menos te para sin que tú tengas que pararlo. Además es más eficiente, más rápido y demás. La siguiente es destrozadora. Mata instantáneamente con una espada vampírica a cualquier ser que no sea vampiro cuando su vida baje de un 25%. Esta habilidad es muy parecida a la que tenía el cazador con la estaca de mata instantáneamente cualquier vampiro con menos de no sé cuánta vida. Pero a la inversa, cualquier ser que no sea vampiro con espadas vampíricas, que son estas de aquí, que son estas dos modelos, lo vas a poder hacer. Primero está la busca corazones, que lo tienes en tres versiones, y la E de corazones también en tres versiones. Versiones que son igual que el tema de cazador, la normal, la mejorada y la definitiva. El crafteo de la busca corazones normal se hace así con dos lingotes de hierro infundido con sangre y un palito. Estos lingotes a su misma vez se hacen con tres lingotes de hierro y una sangre pura de nivel de 1 a 5. La versión mejorada se hace igual, lo que pasa que se hace con otros lingotes. Son lingotes de hierro infundido con sangre mejorada. Estos lingotes se hacen igual que los otros, pero la pureza de la sangre tiene que ser de nivel 5. Y la definitiva no tiene crafteo. La definitiva solamente o la encuentras en un escofre relacionado con el mod del vampiro y demás, o en un comercio con un experto cazador, que luego al final te enseño quién es. Como ves, esta espada como es normal, la normal, la mejorada y la definitiva, obviamente pues cada una es mejor que la anterior en cuanto a daño y en cuanto a velocidad. Pero ves que pone aquí cargado 0%, entrenado 6%. ¿Por qué? ¿Cómo se entrena? Pues se entrena de esta manera, matando cualquier mob. A la hora de matar cualquier mob, ves que pone ahora entrenado 8%. A la hora de entrenarlo, estas estadísticas van a subir. Luego para cargarla necesitas dos cosas. Lo primero es un pedestal de sangre que se craftea de esta manera, que es con 3 dosiriana, 3 de madera, un frasquito de sangre y dos lingotitos de oro. Y luego necesitamos el contenedor que te he enseñado antes, que se hacía con 4 madera, cuando aquí sale un lingote. Ahora es cuando te voy a explicar para qué sirve. Este contenedor nos sirve para guardar la sangre, o sea, si tú le das clic derecho con un frasquito con sangre y se te puede almacenar ahí. Lo puedes llenar al máximo y tienes ahí un recipiente para guardar. ¿Ves? Como ves, hay frasco de sangre. Y te puedes llevar este frasco de sangre para ti, para tu crafteo o para tus cosas. Que conste que esta no es la manera de comer que te he dicho antes que te iba a decir. Bueno, pues a esto le pones el pedestal aquí encima y ahora la espada la pones aquí y se empieza a cargar. ¿Cómo se carga? Va a coger la sangre de ahí abajo, en el normal, y la pones ahí en la espada. La animación en verdad está guapísima, ¿eh? Como ves, cuando termina, pues deja de hacer partículas, le das a clic y le puedes poner un nombre de la espada. ¿Por qué? Pues no lo sé. Vamos a ponerle... Suscríbete. No es una indirecta, ¿eh? Simplemente es un nombre de la espada que ahora se llama... Pues suscríbete, ¿eh? Estoy en mi derecho a ponerle el nombre que yo quiera. Ahora la espada, como ves, suelta partículas. Es que está guapísimo, tío. El tema de las partículas con el Optifine es una locura. Por eso, aunque vaya mal con el bioma ese de los huevos, yo lo juego con el Optifine porque es que a mí me parece una locura. Como ves, ahora pone cargada 100%. Y aquí tengo una igual, pero sin cargar. Esta tiene 9,2 de daño y 0,6 de velocidad. Y la cargada tiene 0,86 de velocidad y 10 de daño. Y fíjate que nada más está que está entrenada un 18%. O sea, la puedes entrenar hasta el 100% y sería más fuerte. Ahora vamos con esta que es la Endecorazones. Estéticamente a mí, sinceramente, me mola más. La versión normal se hace de esta manera. 4 lingotes infundidos en sangre y 2 palitos. Estos son los lingotes con sangre pura de nivel 1, por ejemplo. La mejorada, pues, se hace así, con 4 lingotes, pero con la pureza nivel 5 y 2 palitos. Y la definitiva, igual que la otra definitiva, solamente es en el aspecto cazador y demás. O sea, no la puedes craftear. Esta, como ves, la versión normal tiene 9,2 de daño y 0,1 de velocidad. Pero la versión definitiva tiene 13,2 de daño y 0,1 de velocidad. Es un arma que, como ves, es lenta no. Lo siguiente, esto es para palear una vez al año. Porque fíjate lo que está tardando en llenarse. O sea, es increíble, niño. Vamos a cargarla. Se carga de la misma manera. Como ves, ahí se empieza a recargar la partícula y también la tendrás que entrenar. Como ves, ahora una vez que está entrenada al 89%, que entrenar es matando, y cargada al 100%, pasa la definitiva, que es la tocha, a tener 1,3 de velocidad y 14 de daño. O sea, ahora, como ves, es bastante más rápido. Ahora sí que se puede pegar con ella. Además, el efecto partícula le da un toque increíble. A eso se refiere con el tema de armas o espadas vampíricas. La siguiente habilidad es proyectil de sangre oscura. Este proyectil está en la R, en donde las habilidades, pues ahí. Y de hecho, lo que hace es esto. ¡Pap! Y pega un pepinazo. La siguiente es carga de sangre. Esta es para cargar las armas tuyas, las que acabas de ver, pero con tu sangre y en movimiento. ¿Ves que está cargada al 7%? Pues yo puedo hacer shift, click derecho y puedo cargarla con mi propia sangre. La sangre es la comida. ¿Ves? Ahora se ha cargado al 20%. Pues esto lo puedes hacer en movimiento, si tú quieres. Le da shift, click derecho y ya estaría. Y la última habilidad de esta rama es congelación. Congela temporalmente a toda entidad cercana. Si yo le doy a la R, aquí aparece congelación. Hago así y le da el efecto congelación a todo lo que tenga cerca. Ya estaría la primera rama de habilidades. Vamos con la del medio. Esta rama de habilidades, la primera habilidad es protección solar. Y es que ganamos temporalmente una inmunidad contra el daño de la luz solar. Y es una habilidad que se tiene que esperar para que puedas reutilizarlo. En este caso la habilidad la tienes que activar. Le das a la R y aquí que pone protección solar. Tú le das. Y ahora estás protegido durante unos segundos. O durante lo que dure la habilidad. Contra el sol. La duración si quedas pulsada aquí la R es como te he dicho antes. Vas viendo como se va reduciendo. Y para desactivarlo pues igual. La siguiente habilidad es para ganar mejoras permanentes. Ya sea en velocidad de movimiento o en velocidad de ataque. Como elección personal esto ya es algo personal mío. Como hay espadas tan lentas siendo vampiros. Yo personalmente en un survival elegiría quizás la mejora permanente de velocidad de ataque. Porque las espadas si hacen mucho daño pero son lentitas. La tercera habilidad es la visión sangrienta. Esta habilidad te permite ver entidades que tienen sangre en la oscuridad o a través de paredes o demás. Ahora como ves en la tecla donde tienes la visión nocturna. Puedes alternar entre visión nocturna que es esta de aquí. O visión sangrienta que como ves. Ahí he metido un aldeano debajo del suelo. Como ves se ve a través de las paredes que está ahí. Que hay un ser con sangre que está aquí. Se llama mamue. Ahora se divide en dos ramas. La de la izquierda que es visión sangre de ajo. Y es básicamente como la visión de sangre. Pero hay una diferencia. Y es que ahora identificaremos mejor todas las entidades. Por cierto. La visión de antes tampoco funcionaba bien el color. Pero era para el octifan. Tiene fallo con el octifan. Ahora he quitado el seadr por ejemplo. Y ahora si yo activo. Veis que sale en rojo. Porque en rojo es a quien si puede sacarle sangre. En verde es que no puedes. Porque es tóxico. O sea es sangre tóxica. Pero si yo genero un vampiro me sale en blanco. ¿Por qué? Porque no puede sacarle sangre. Los mobs que no puede sacarle sangre. En blanco. Los que tienen sangre tóxica en verde. Y los que sí que puede en rojo. Aunque sea un poco confuso. Pero entienden. Y a la M pues ya me lo puedo desactivar. Recuerda que todo esto es en el botón de la visión. Activamos la visión nocturna. La quitas pero pones el modo de visión de sangre. O lo desactivas todo y lo pones normal y correcto. Luego la bifurcación de la derecha tiene para mejorar el daño permanentemente. O para mejorar el salto permanentemente. Yo por ejemplo me he elegido la de salto. Y como ves ahora salto bastante más. O sea voy bastante habilidad can fly ¿sabes? Bajamos más para abajo. Y os acordáis lo que os he dicho antes al principio de vampiro y demás. Que puedes resucitar y todo eso. Vale pues estas dos habilidades tienen que ver para ello. O bien puedes reducir la forma neonatal. O sea sé el tiempo que tardas en volverte normal. O bien puedes reducir el tiempo de resurrección. Ahí ya tu elección. Y luego por último tenemos teletransportarse. Esta habilidad la activas con la R. Con donde están aquí todas las habilidades. Tienes que mirar a una zona, a un bloquecito. Haces así y te haces TP. Obviamente tampoco te pongas muy lejos. Porque si tienes cierto límite ¿vale? Y tarda en cargarse. No tarda demasiado pero tarda en cargarse. Vamos con la tercera rama de habilidades. Y después con algunos ítems y cosas importantes de vampiro. La tercera rama empieza con invocación de murciélagos. Tu pulsas esto y ahora cuando tu te conviertes en murciélago. Recordemos que era en la R. Tu la haces así y te conviertes en murciélago. Ok. Ahora tu tienes esta habilidad que haces así. Y empieza a salir un montón de murciélagos. Que esto lo que hace es despitar. Porque ahora claro. Averiguo a quien soy ¿sabes? Esta habilidad es muy útil pero es mucho más graciosa si juegas multijugador. Después se bifurca igualmente. La parte de la derecha tenemos siseo. Que esto es una mierda. Es un siseo que hace para desorientar las entidades cercanas y demás. Básicamente el ruido que hace es esto. Por la bifurcación de la izquierda tenemos resistencia al agua o piel resistente. Piel resistente lo que te hace es reducir el daño de la luz del sol directa. Y si recuerdas lo que te he dicho al principio que el agua te daba debilidad y demás. Pues ahora con esto no. Ahora eres normal en el agua. Cuidado porque si que puedes nadar perfectamente. Pero como veis a los bordes. Aunque esté debajo del agua te sigue dando el sol. Algunos os parecerá obvio pero hay gente a lo mejor que no ha caído. La siguiente es vampiro austero. Disminuye tu sed de sangre. Básicamente pasas menos hambre. Esta otra es muy interesante porque es un disfraz. Básicamente te disfrazas en un no vampiro. Para esto me tengo que poner. Me voy a poner algunos ojos porque claro yo lo he ocultado así visualmente no se ve. Pero mira me pongo esto aunque da un poco de mal rollito. Pero bueno ahora me veo así. Y ahora le doy a la R y le doy aquí. Tengo para ponerme un disfraz. Y ahora ves mis ojos son totalmente normales. No solamente eso sino que como ves pues no me hace nada. No me hace nada por ahora. Sigue la habilidad de disfraz pero ¿qué es lo que pasa si me quito el disfraz? Que automáticamente va a venir a por mí. O sea va a venir a por mí. Me va a pegar de hostias y de hecho me está reventando la cara. Esta habilidad como ves sirve para que los cazadores te peguen de hostias durante unos segundos. Pero recuerda que tarda en volver a usarse. De hecho tarda bastante en poder usarla otra vez. Vamos a la penúltima habilidad y esto es un limitador de daño. Esto bloquea gran parte del daño pero te ralentiza. Esta habilidad de limitador de daño lo tienes que activar aquí en la ruleta de habilidades. Tú le das y como ves te haces más lento. ¿Bloqueas el daño? Sí. ¿Eres más lento que el caballo el malo? También. Lo puedes desactivar de la misma manera. Luego tenemos esta que es la última que es invisibilidad. Aquí no hace falta que explique mucho. O sea tú ahora mismo estás así. Le das aquí invisibilidad y desaparece. Y ya está. Pues no se te ve. Una vez que somos nivel 14 de vampiro. Ahora tenemos al igual que el cazador el tema del lord. En el tema del cazador eres lord cazador y tienes que subir 5 niveles. Y aquí más de lo mismo. Para acceder no es fácil ya que tienes que tener en una aldea vampírica este señor de aquí que se llama representador de vampiros. Tú le das clic derecho y al igual que el de cazador te da misiones con algunas recompensas. En este caso por ejemplo si matas a 4 cazadores avanzados te da 8 corazones humanos. Aquí tiene otra que tienes que infectar a 15 criaturas. Alguna vaca, alguna oveja, lo que sea. Infectar por cierto si le das a la R te sale aquí el para infectar. Y luego tiene esta misión que pone eres digno. Si tú le das aquí te pone los requisitos y la recompensa es convertirse en lord vampiro. Este señor te va a ir dando recompensitas y te va a ir subiendo el nivel de lord vampiro. Ahí abajo te empieza a poner unas letras y ese es el título. Yo ahora mismo como tengo el quinto título, o sea soy conde nivel 5, me pone de príncipe. Yo ahora mismo soy príncipe. Y aquí la barrita habilidades ahora te saldrá esto. Habilidades del señor. Estas habilidades son habilidades de cuando eres conde. La primera tenemos recuperación de secuaz. Esto es para que el tiempo de recuperación de los minions que contratemos sea menor. Las dos siguientes habilidades es para incrementar la velocidad de movimiento o de ataque de los miembros cercanos. O sea de los minions cercanos. La tercera es para enviar a tus minions a que recolecten sangre, cosa que me parece muy útil. Y la otra es para aumentar algunas estadísticas de tus secuaces. Los secuaces se contratan con esto. Es algo muy parecido a lo que se hacía cuando eras cazador. Con el rojo que es el de vincular, tú le das clic derecho y se hace un pequeño, un enenito. Y luego le tienes que dar con el gris, con el amarillo y con el azul. De manera que aquí pues ahora tiene los siete niveles. Tú lo subes lo que te dé a ti la gana. Yo que sé, yo se lo subo aquí así un poco boleo, ¿sabes? Al igual que otro le puedes poner armadura, le puedes cambiar la skin para que sea distinto. Yo que sé, como a ti te guste. Que use tu skin pero con otra cabeza, o sea tu traje. Cambiarle el nombre. Le puedes decir que te siga, que se esté aquí, etc. O sea, es el mismo minion que de cazador pero en vampiro. Pues estas habilidades de aquí son para estos minions. Y ahora aquí, por ejemplo, como la habilidad de recolectar sangre, de enviarlos a recolectar sangre. Yo la he cogido aquí, en estar quieto aquí o en seguir. Le das para abajo y te pone recolectar sangre o defender al amo. Yo le doy a recolectar sangre. Y ahora en teoría él se ha ido, se ha esfumado y se ha ido pues a por sangre para mí. Cosa que me parece muy interesante. Ya sabemos el tema del Lord, ya sabemos el tema de niveles, habilidades y todo. Ahora vamos a por algunas cosas interesantes y objetos. Lo primero es este altar de purificación. Aparece en algunas iglesias y esto le das clic derecho y te dice, oye, ¿quieres volver a ser humano? Si le das que sí, pues vas a morir y apareces humano, normal y corriente, sin vampiro y sin nada. Por cierto, el altar, que ya creo que lo he dicho antes con el tema del cazador, pero bueno, se craftea así. Tiene las dos opciones, que es con madera y libro vampiro o con madera, el libro y dos colmillitos. Luego tenemos estos tres objetos que son muy interesantes. Esto no hace nada porque lo he sacado yo de creativo y no hay nada. Pero esto se pone aquí, el amuleto se pone arriba, el anillo se pone en el medio y debajo el fajín. Los tres hacen cosa parecida. O sea, no se craftea, simplemente lo obtienes de recompensas, de misiones y cosas así, y cada uno te va a tener una habilidad. Para quitarlos, ¿ves que te sale ahí una crucecita? Vale, pues no puedes quitarlo, sino que puedes destruirlo. Si tú le das, se rompe. O puedes dejar que se rompa por sí mismo. Luego está eso de ahí, que es la poción del olvido. Esto va a ser interesante tanto para vampiros como para cazadores y esto te lo tomas y durante un rato te va a empezar a dar náuseas. Y lo que hace es restablecerte todas las habilidades. O sea, si tienes 14 puntos, pues vas a tener 14 puntos, pero la vas a poder seleccionar otra vez, por si acaso quieres probar otra rama o lo que sea. Por cierto, inciso, antes no me olvidé decirlo. Las habilidades de aquí del señor, estas habilidades, si no las gastas aquí, las puedes gastar aquí, ¿sabes? Sin ningún tipo de problema, como ves, yo tenía aquí algunas. Aquí nomás que he gastado dos, pues eso. Luego está eso que es un parasol que, sinceramente, aquí es donde yo difiero. No tiene crafteo ni me dice de dónde sale, pero queda guapísimo. Esto, como ves, vas más lento de normal. Cosa que el vampiro, como tiene tanta velocidad, como ves, y es incómodo, ya con esto se va bastante bien. Lo puedes poner, como ves, en la mano izquierda y tienes la otra libre para atacar o para lo que tú quieras y el sol así no te molesta. Pero sí que te quita 35% de velocidad. También tenemos este objeto de aquí que es de lo más curioso. Esto es un adaptador de alimentación. Si yo tengo un contenedor de sangre aquí en el inventario, con esto, directamente, puedo alimentarme de esa sangre y se va gastando de aquí. Puedes poner que tiene 12.000 milibuckets, MP. Pues de aquí, directamente, puedes ir bebiendo de la sangre que tengas aquí guardada. ¿Ves? Ahora tiene 11.400. Se obtiene de recompensas de las misiones que te da el señor de antes que te he enseñado. Tenemos esto también que es el buscador de ajo y esto es un ítem que se hace con los lingotes de hierro infundidos en sangre, con dos de madera y un polvito de retón. Esto, si lo llevas en la mano, como ves, ahí sale el iconito. ¿Ves que ahí tengo un difusor de ajo? Pues bueno, cuando te acercas, pues te va saliendo porque, claro, al ser un vampiro, si te acercas esto de ajo, pues te va a hacer daño. Entonces, pues teniendo esto en la mano, te va a avisar de dónde hay para que tengas cuidado. ¿Recuerdas que antes te he dicho, oye, no te preocupes, que no vas a tener que estar chupando sangre todo el rato? Te voy a enseñar cómo tener sangre de manera más tranquila y sin tener que estar buscando NPCs o cosas para morder. Necesitas estas tres cositas. Esto de aquí. Lo primero es esto, que es un triturador de sangre. El contenedor de sangre que has visto antes y esto de aquí, el filtro. Puedes usar directamente el triturador de carne y debajo poner el contenedor. ¿Cómo se usa? Le das clic derecho y aquí, por ejemplo, pues mete filete. Y es lo que pasa que si tú aquí esta sangre la intentas coger, no puedes. ¿Por qué? Porque esto es sangre impura, no te sirve para nada. Es sangre sucia. De ahí viene este aparatito de ahí. Por cierto, el triturador de sangre se hace así. Con una tolva, cuatro de madera, un diamantito y uno de hierro. El tanque ya lo he dicho antes y el filtro de sangre se hace de esta manera. Uno de cuarzo, tres lingotes, un caldero y cuatro de madera. Tienes que poner primero la trituradora, debajo el filtro y tercero el tanque. ¿Cómo funciona? Le das aquí, metes tu estuletita, pasa por el proceso del filtro y ahora sí que sí. Ve que te salen los colmillitos por así. Le das clic derecho y ahora sí es sangre buena que puedes alimentar. De manera que si tú farmeas comida, esa comida automáticamente se va a convertir, como ves, sangre que tú puedes ir utilizando y llevártela en frasco para despertáela cuando tú quieras. Obviamente los bambinos no duermen por la noche, pero sí que duermen por el día y para ello tienes estos ataúdes. Tienes el blanco que se hace con seis de madera y tres de lana, pero luego tienes los de colores. Puedes pintar el blanco o bien usar otra lana, o sea, seis de madera y tres de lana del color que quieras y te sale el ataúd. Lo puedes poner de pie o tú, va, como tú quieras. Me he quitado los seadros, o sea, he quitado el Optifine de aquí para enseñaros lo último y es esto de aquí, que son unas prendas de ropa tomajas. Lo primero es esta corona que se hace de esta manera con un corazón y lingotitos de oro y este sombrero que se hace con un corazón y con lana negra y roja. Todo esto es meramente decorativo, toda esta ropa es decorativa toda. Luego tenemos cinco capas, como veis, cada una de una manera. La azul se hace así, con sangre pura. Diamante y lana azul y negra. La negra igual, pero con lana roja y negra. La de cuadritos igual, pero con lana blanca y negra. La roja es esta y la blanca con lana blanca y negra también. Tenemos estos pantalones que se hacen con lana gris y un corazón humano y estas botitas aquí que se hacen con cuatro de lana marrón y un corazón humano. Obviamente esto da algo de armadura, por ejemplo, la corona y el sombrero dan uno, las capas dan tres, el pantalón dos y las botas uno. Es meramente estético, porque si te pones todo esto, por ejemplo, pues ahora soy un marqués, ahora soy el príncipe, tú. Mira qué chula la capa. Bueno, la capa que realmente no sé si es una capa o es mi skin pintada blanco. La verdad es que el sombrero tiene su gracia. Ahora sí, os voy a enseñar cómo se ve realmente el bioma de los vampiros sin el Optifine, o sea, la visión real para empezar al agua, ya veis que es roja. Y esta es la niebla característica de la que yo os hablaba, que como veis, pues se ve, se ve, es muy distinto de cómo realmente se tiene que ver. Pero es que cuando una aldea tiene esto de aldea vampira, también es lo mismo, se ve con esa nieblina. A lo mejor aquí no se aprecia porque debería, pero no tiene. Con esto, compañeros y compañeras, hemos terminado la review del mod de vampirismo. Creo que no me dejó nada. Si me dejó algo, déjame en los comentarios que yo amablemente te respondo. ¿Me he podido dejar algo? Hombre, pues claro, soy humano. Dicho eso, no te doy más el coñazo. Nos vemos en la siguiente guía. Si quieres alguna review, pídela, sin miedo. Desde aquí te lanzo una última pregunta. ¿Os molaría que aquí en YouTube hiciese directos o algún tipo de contenido distinto de Minecraft, rollo series o algo así? Déjame en los comentarios. ¡Chao!